Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Te me has ido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te me has ido, te he perdido Lloran las rosas Llora mi alma Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume De tu piel Por donde anduve La silueta Que veía Cuando tú dormía Lágrimas Lágrimas Que ahogan mi corazón Lágrimas Palabras del alma Lágrimas Mi mudo lenguaje de amor Lloran las rosas ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Yo lloro por ti Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran Aunque no quieras ya venir Yo lloran por ti Yo lloro por ti Yo lloro por ti Yo lloro por ti Llorando por ti Llorando por ti